Yo considero que de alguna manera en internet no existen seres humanos realmente. Lo que existen son sujetos hechos discurso, hechos palabra. Dentro de la internet la construcción cultural se hace a través de la palabra, a través del texto, a través del dato, a través del Bible. Pero la magia de internet es que todos estamos al mismo tiempo sin estar. Antes yo tenía que ir o a los libros o desplazarme. Entonces por ejemplo esa aldea global de la que hablaba McLuhan, hasta que se junten tantas culturas, se hibriden absolutamente todas y de ahí emerge una como más universal, que es el concepto de más muy bello, el concepto de emergencia, en donde de alguna manera la sumatoria de esas neuronas que somos cada uno de nosotros en internet, da como resultado un cerebro colectivo que es superior a la sumatoria de esas neuronas individuales. El concepto de meme fue acuñado por Richard Dawkins y lo que intenta ese concepto es hacer una relación entre los genes que se transmiten en el mundo de la biología. El concepto de gen hace que de generación a generación se transmitan unas características particulares biológicas. El meme es el equivalente, pero a través de la cultura. El meme básicamente es eso, es decir, de cómo se transmiten culturalmente como si fuesen unos genes de la cultura de una generación o de una sociedad en un momento determinado a otra en un proceso permanente de evolución. La evolución de las sociedades hace que se transmitan esos genes, digamos, culturales llamados memes y que de alguna manera lo que hacen es mantener, digamos, vigente unas formas de pensar, una forma de concebir, digamos, los asuntos culturales entendidos como la sumatoria de saberes. Eso hay que entenderlo como no un asunto de internet. Es decir, la cibercultura obviamente ha permitido y permite, digamos, una suerte de transmisión cultural propia, digamos, del internet, pero realmente esos memes culturales, esos memes realmente se transmiten de generación a generación al margen de que exista un internet. Lo que ocurre es que si bien el internet ha permitido ese encuentro, también de alguna manera uno podría decir que muchos memes dejan de transmitirse a través de internet, por ejemplo, por la brecha digital. Es decir, incluso los medios de comunicación, no solamente el internet, sino a través, por ejemplo, de la televisión, hay momentos donde se transmiten unos memes donde estamos, entre comillas, hablando todo el tiempo de lo mismo y de pronto la ola baja y estoy hablando de otro. O sea, que es una especie de meme que está ahí, se multiplica, pero realmente el concepto de meme sería lo que dejó al final toda esa ola inmensa, más allá de la recordación o del flujo momentáneo que tuvo. El asunto no es necesariamente asociado con la intencionalidad de un personaje o de un grupo de personas que dicen, mañana creo un genio, mañana creo un meme, va a crear un meme. Lo puedo hacer en ese sentido, pero el meme es mucho más que eso. El meme a veces, podríamos decir, no sé si me arriesgo a decir lo que, lo que de alguna manera puede interpretarse, es inconscientemente consciente. Este es un meme que puede estar allí, pero yo no sé si eso le puede garantizar en el tiempo, en la permanencia y si realmente se enquista en la cultura, ¿cierto? Tú arrastras un montón de cosas que hacen que tú seas el que eres en este momento. Eso es un meme. Gracias. 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 Gracias.